¡Suscríbete al canal! 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 Hola, querido Javier. Gracias a todos quienes nos escuchan y muy agradecido por la invitación, Javi. Al contrario, Francisco. ¡Suscríbete al canal! 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 manejar a estos temas, porque uno toca la sensibilidad de otros gremios, pero ven nuestra académica de optometría, facultades o escuelas de optometría, muchas de ellas, Paco, son gratuitas, son muy económicas, tengo entendido, ¿por qué esas personas que hoy están ejerciendo de alguna manera algún grado de optometría no hacen parte de estas escuelas? Yo entendía en algún tiempo era que una zona muy regional de México, muy apartada, donde no llegan los profesionales habitualmente, tienen que ser atendidos, y entonces prácticamente en cada estado hay una facultad. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estudian optometría? La realidad la podemos definir de una manera muy simple. Hay un principio en el derecho que dice que lo que no está prohibido está permitido. Entonces, si hay un vacío legal que no te obliga como tal, aunque ahorita platicamos un poco de ello, a que efectivamente cuentes con tus registros, con tu cédula y tu título para el ejercicio de la optometría, entonces, muchas personas están aprovechando ese vacío legal para ejercerla, de manera vamos a llamarlo con todas las letras, ilegal, porque en el año 2015, acá en México, hubo una reformulación en la Ley General de Salud, en la cual se incluía, porque fíjate cómo estaba el problema, Javi, no aparecía la palabra optometría, como una carrera que debía ser ejercida con cédula y título profesional, de tal manera que si no aparecía, pues evidentemente es que estaba permitido ejercerla sin el documento. Una vez que aparece en la Ley General de Salud, ahora tiene que aplicarse la ley, pero para la aplicación de la ley, pues hacen falta algunos otros aspectos, que es la generación de los reglamentos, el establecimiento de ciertas normas de operación, y todo lo que esto conlleva es un trabajo sobre el que ahora estamos trabajando, como gremio, acá en México, con el liderazgo de la Asociación Mexicana de Facultades, Escuelas, Consejos y Colegios de Optometría, por sus siglas ANFECO. Ellos están siendo quienes toman el liderazgo de estos proyectos, y de a poco nosotros pretendemos, como gremio, transmitirle a la población que exija, al momento de ser atendido en un establecimiento de óptica, que exija que quien lo revise tenga cédula y título profesional. A las autoridades nos estamos acercando para que entonces se formulen todos los otros lineamientos para que la aplicación de la ley nada más se aplique simple y sencillamente, no que se quede en algo tan abstracto como puede ser un documento escrito, y que entonces resulta letra muerta, porque no hay quien lo lleve a la práctica. Caramba, Paco, esto no es nuevo. Ustedes vienen trabajando por muchos años en este reconocimiento legal de la optometría, y han demostrado muy bien las bondades de la optometría en nuestra sociedad. Lo hemos demostrado, y ustedes trabajan todo el tiempo y hacemos brigadas, nos unimos a diferentes niveles de salud. ¿Por qué no se ha logrado a pesar de los años? Porque esto lo venimos reportando como gremio, como la asociación de las universidades, en fin. Es muy difícil a nivel del Estado. La dificultad radica en que, uno, para decirlo con todas las letras, se tocan o se trastocan intereses comerciales muy fuertes. Hay grupos empresariales muy fuertes que tienen presencia en nuestra región, y que, por ejemplo, en otra parte del mundo no pudieran ejercer como tal, ¿verdad? Porque existen las reglas y los lineamientos. Entonces, acá en México, nos hace falta como gremio unirnos más, generar... Nosotros estamos divididos en 32 entidades federativas o 32 estados. Entonces, las estrategias que debemos de empezar a formar es acercarnos a los gobiernos locales, sean divididos municipalmente o estatalmente, para empezar a demostrarles con trabajo en unión el gremio formal y profesional con las autoridades, para empezar a demostrar los resultados y que nosotros podemos generar estas barreras contra la ceguera evitable y trabajar en conjunto con ellos. Las autoridades solas no lo van a hacer. El gremio de la optometría solo no lo va a hacer. La clave está en empezar a generar estas sinergias, este trabajo colaborativo, pero vamos a ingresar a un tercer actor muy importante, que entonces será la industria. Autoridades, profesionistas e industria. Todos unidos con un fin común. Y el fin común sea proporcionar a la población de todas nuestras regiones salud visual de calidad, salud visual en todos los rincones de nuestras regiones, y que las autoridades se den cuenta de cómo todo esto va a repercutir productivamente en las actividades de nuestra población. Una persona que ve claramente está demostrado que es más productiva. Una persona que mantiene su visión saludable durante toda la vida está claramente demostrado que le quita esa carga económica al Estado. Entonces, hay mucho trabajo por hacer. Lo estamos haciendo y estamos más unidos que nunca en México. Francisco Pérez, me quedan dos minutos. Si una persona que aún no es un profesional, que empezó su actividad porque le correspondió, porque le tocó, porque estaba ahí, era un asesor, en fin, quiere empezar a trabajar en esto porque sabe y tiene conciencia de que no está dentro de ese grupo de personas preparadas académicamente en un periodo de cinco años y quizás más porque... ¿Qué tienen que hacer, Paco? ¿Cómo acogerlos? Claramente, la única alternativa es estudiar una licenciatura. Ahora, tocas un tema tan interesante. No voy a hablar de nombres de universidades, pero hay unas que están ofreciendo estos programas a distancia o semipresenciales que representan una alternativa excelente para la formación de estas personas. Evidentemente, las partes clínicas habría que ser las 100% presencial, pero alternativas las tenemos. Ya no estamos como en los años 60 o en los años 50, en donde decíamos no hay alternativas. En los 60 tuvimos una sola alternativa. Ahorita tenemos una gran cantidad de alternativas casi distribuidas en toda la República Mexicana. Así es que la invitación es, quien quiera dedicarse a esto, unirse al gremio, pase primero por las universidades y le abrimos los brazos dentro de nuestra comunidad, sin duda. Sí, Paco. Y es que tiene todo el sentido, amigos. Yo quiero cerrar esta presentación con Francisco Pérez, quien lidera dentro de un grupo de personas esta propuesta de la necesidad de la capacitación hoy más que nunca. Porque la población está muy mal de los ojos, está comprobado, la evidencia nos dice, tenemos problemas, cada vez más problemas de retina y dentro de la retina lo que quieran, de nervio óptico. Tenemos cada vez más personas con cataratas y problemas de superficie ocular. Los defectos refractivos están disparados. Los problemas de la motilidad ocular también. Y eso ya no se corrige con un simple anteojos y haciendo un valor subjetivo. Al contrario, podría empeorar más que nunca. Necesitamos más profesionales. Los que hay en América Latina no alcanzan para cubrir la demanda de salud visual que hay en nuestros países. Y por eso necesitamos que nos ayuden, que vengan y se capaciten. Y como dice Paco, hay opciones. Entren en contacto. Por eso es esos programas. Entren en contacto, planteen su caso, qué quisieran. Y estoy seguro que no van a decir, no, déjenos revisar, hablemos a ver qué sucede. Pero hay el interés. Así que, bueno, Paco, lo felicito nuevamente por estas iniciativas. Y ojalá muy pronto encontremos resultados más contundentes en este término de la ley, del registro de la autometría con la ley mexicana. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Javier, por el espacio. Y cierro nada más la participación, entendiendo el límite del tiempo, que tuvimos participación en días pasados en el quinto foro legislativo en la Cámara de Senadores. Una de las instancias legales que favorecen la aplicación correcta de estas leyes. Entonces, seguimos trabajando. Espero próximamente podamos platicar de algún proyecto piloto que pretendemos arrancar. Y a la orden, entonces, Javier, gracias por la gentileza de este espacio. Mire, por favor, programe la próxima reunión. Con base en qué sería la siguiente fase para generar un compromiso de más personas. Es lo que queremos, ¿no? Porque es que finalmente siempre somos unos líderes, unos pelea, y ¿cómo que queda allí? Necesitamos realmente el apoyo de todos. Entonces, usted me dirá, ¿en qué momento quiere que volvamos a convocar? Y le contemos a la gente en qué va esto y cómo puede empezar a ser parte. Porque es otro problema que tenemos, ¿no? La comunicación. Tener una comunicación fluida y que más y más personas se entienden. Así que aquí estamos, Paco. Correcto. Trabajamos en resultados. Y me gustaría que la próxima que nos reunamos ya tenga algo concreto que explicarles. Y si gustas, para no utilizar más tiempo, lo coordinamos a través de tu comité y lo platicamos. Bueno, Paco, mire, del norte del continente me voy para el sur. Ahora me voy para Argentina. Y de hablar de la parte gremial, legal de la optometría, me voy a hablar de la tecnología. Así que no se lo pierda, Paco, porque va a estar muy interesante. Tengo a Gabriel Martín con nosotros. Si ustedes tienen amigos en su consultorio, en su óptica, un autorrefactómetro, un topógrafo, un medidor de presión intracular automático, muy posiblemente. Ese equipo que ustedes tienen allí ha tenido que ver con el trabajo de este hombre que tenemos invitado aquí hoy con Gabriel Martín. Ustedes no se imaginan la mente que está aquí al frente de nosotros. Oye, Gabriel, me da mucho gusto tenerlo aquí en Salud Visual hoy. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Javier. Gracias por invitarme y por tan generosa presentación. No, al contrario. Yo conocí a Gabriel hace muchos años, muy joven, Gabriel. Trabajaba usted con una empresa argentina. Y estaba usted presentando un topógrafo, era la revolución y ya estaba usted metido en el mundo de la optometría, la óptica y la tecnología. ¿Cuántos años tiene Gabriel Martín ya con el sector óptico evolucionando la tecnología, Gabriel? Y aproximadamente hace unos veinticinco años que trabajó en este área. ¡Guau, Gabriel! Veinticinco años. Y empezó, ¿y empezó en qué área de la óptica? Porque miren, Gabriel es físico de la Universidad de Buenos Aires y ha trabajado desde entonces en la investigación y desarrollo de instrumental óptico oftalmológico y medición argentina. Y luego pasó al mundo. Trabaja con Estados Unidos, trabaja con Asia, específicamente con Japón. Y a partir de allí empieza a ser parte de los equipos de trabajo que desarrollan las bases matemáticas. No sé qué otra palabra utilizar, Martín, para crear equipos. Y quiero darle mucha énfasis a eso porque esto no es nada fácil. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con averrometría ocular, espectrometría, tomografía computarizada, oxitometría de retina, tonometría biomecánica corneal, lentes de adición progresiva, tenemos a este hombre vinculado. Y me quedo corto. Bueno, Martín, Gabriel Martín. Es que usted tiene un apellido que en nuestros países suena como un hombre. Gabriel, después de estar aquí iniciando hace veinticuatro años, me dice, ¿qué empieza a pasar con su vida? Y quiero, hay dos cosas que quiero resaltar. Quiero hacer un homenaje a su vida profesional, pero al mismo tiempo que usted registe cómo ha acompañado la evolución de nuestra profesión, de nuestra área. Empieza entonces con qué área específicamente dentro del sector óptico y el mundo tecnológico. Bueno, para empezar bien desde cero con la explicación. Yo soy físico y antes de graduarme mi tesis la hice en cosmología, o sea, de esencia, digamos. Mi esencia era de físico teórico y no de física aplicada como terminé haciendo. Y hace unos veinticinco años aproximadamente, un óptico y contactólogo muy renombrado de acá de Argentina, es el doctor Thomas Forner, que estaba interesado en hacer algunos estudios de investigación. Me citó y nos reunimos y me dio algunos temas para investigar y me dijo que uno de los temas que era de particular interés para él, era estudiar cómo cambiaba la tensión de oxígeno entre una lente de contacto, digamos, la tensión de oxígeno en la cámara lagrimal cuando un paciente tenía puesto una lente de contacto. Para eso había que hacer un modelo teórico y, bueno, dentro de ese modelito teórico había algunos parámetros que eran de relevancia, entre ellos el volumen que quedaba, el volumen de lágrima que quedaba contenido entre la cara posterior de la lente de contacto y la cara anterior de la córnea. El problema, yo hice un pequeño software para calcular esa evolución temporal de la tensión de oxígeno, para ver cuáles eran las condiciones para que se dé la hipoxia o no se dé, y el problema surge es que los resultados eran altamente dependientes del volumen de lágrima que quedaba ahí atrapado entre la lente y la córnea. Entonces, dije, bueno, voy a calcular ese volumen de lágrima y la pregunta del millón es cómo hace uno para calcular el volumen de lágrima. Bueno, uno sabe una superficie que es la de la lente de contacto, pero tiene otra superficie que es la de la córnea. Entonces, ante el desafío de tener que calcular la superficie de la córnea es que empezamos a desarrollar el topógrafo corneal. Claro, usted tiene que entonces entender, antes de entender qué queda atrapado entre córnea y lentes de contacto, pues córnea. Sí, claro, saber cómo es la córnea, la cara posterior de la córnea, la cara anterior de la córnea. Entonces, trabaja por ahí. Claro, y ahí surge el hacer un topógrafo. Los algoritmos son secretos, digamos, obviamente me puse a estudiar un poco, las empresas no hacen público los algoritmos matemáticos que usan para... Perdóname, perdóname. ¿De qué año estaba Jan? ¿En qué momento estaba Jan? Estamos hablando de fines de la década del noventa. Ok, noventa. Noventa y nueve. Más o menos, noventa y siete, noventa y ocho. Perfecto. Y en ese momento, por supuesto, ya había topógrafos. Había, no había muchos, había topógrafos. Los, había dos, una marca, para no mencionar marcas, ¿no? Una marca norteamericana, una marca, estaba el ISIS de Estados Unidos y el Tomei de Japón, que eran los dos primeros que estaban dando vuelta en el mercado. Y había otros tantos, pero bueno, no había muchos, ¿no? En ese momento no eran muchos los que estábamos en este mundo. Y bueno, la cosa surgió de que tenía que primero inventar un algoritmo matemático que me permitiera de, digamos, de las imágenes de los anillos de plácido reflejado sobre la córnea, que es la tecnología más difundida y la que usé, cómo recuperar los rayos de curvatura, ya sea axiales, tangenciales o elevación. Y bueno, entonces mi primer trabajo ahí también fue desarrollar la matemática para poder hacer eso. Y bueno, y salió de una manera muy elegante, aplicando un principio, que es el principio de Fermat, de tiempo extremo, que se aplica en física, digamos, en la parte dióptica también. Así que ese fue el primer desarrollo, ese topógrafo, hicimos un prototipo, y hubo un congreso de contactología acá en Argentina, creo que debe haber sido en el año 99, aproximadamente, y fines del 99, y yo estaba en el stand de la empresa, la empresa Forner, en este congreso, y en eso pasa una persona de rasgos japoneses, pero él está en el topógrafo y se me acerca, me pide si le puedo hacer una topografía, le hago una topografía con nuestro equipo, y bueno, y ahí me dice que él era director de una empresa japonesa, de instrumental óptico, en particular Shinipon, y que ellos no tenían topógrafos en su línea de productos, que no habían podido desarrollar uno, y si estaba yo interesado en hacer algo en común, entonces bueno, pactamos una reunión con el doctor Forner, y bueno, y finalmente, en mayo del año 2000, me tomé un avión y me fui a Japón. Pare ahí, pare ahí, es que suena muy bien, y ahí tiene que haber muchas cosas románticas, usted es un argentino, Gabriel, porque yo no me imagino, yo creo que yo estuve en ese evento, Gabriel, porque yo recuerdo un muchacho muy joven, muy apasionado, y por haber sido yo así. No, no, fue usted, no tengo duda, porque no ha cambiado mucho Martín, mire, pero se le para al frente a este hombre de rasgos asiáticos, y usted normal, usted no tiene ni idea de quién es el tipo, le hace su topografía, y el hombre qué cara hace, qué sucede, porque es que el que te vio, y ese aparato, ¿quién lo hizo? No, nosotros, y hace cuánto, ¿no? Pues aquí con esta tecnología, porque yo me imagino que usted no sabía con quién hablaba, y no sacó todo lo que había pasado, cuéntenme esa intimidad de ese momento tan interesante. Sí, bueno, fue interesante tal como lo mencionas, por el hecho, sobre todo, la tradición, o el, un poco el, así, la idea que uno tiene de Japón como un país tecnológicamente muy avanzado, que de hecho lo es, y el hecho de que una persona de Japón venga a pedir a una persona de Argentina si le puede dar tecnología, que fue lo que termina pasando. Cuando él se me acercó y me pidió que lo topografíe, por un lado era algo sencillo de hacer, porque los japoneses, por un tema fisonómico, tienen pocas sombras sobre la córnea, cuando uno hace la topografía, y eso evita eventuales artifacts que puedan aparecer a la hora de detectar los anillos. Con lo cual era un punto a favor, digamos, que por ahí no pasaría eso con algunos británicos o rusos, diría que sí, son centros cálmicos. Pero, así que bueno, y después cuando él se reúne con nosotros, la postura nuestra fue un poco tibia en el sentido de que considerábamos que quedaba en esa reunión y nada más. O sea, la verdad que no teníamos mucha expectativa, pero se contactaron enseguida y nos pidieron que les enviemos el topógrafo para allá. Y que les enviemos una computadora con el software. Bueno, eso hicimos, esos fines del año 99, y en el medio yo fui diseñando un topógrafo de cono pequeño, porque en ese momento, bueno, siempre, ¿no? Cubre más de córnea. Tenía un perfil como más moderno en ese momento, estoy hablando hace más de 20 años. Perfil moderno. Déjenos imaginar ese aparato. Déjenos, porque es que ya todos vemos el topógrafo con los anillos. En ese momento, ¿cómo era su aparato? ¿Era digital ya? Las imágenes que arrojaba aparecían en la pantalla del computador. ¿Cómo era? Sí, claro. Sí, era todo procesado. El topógrafo, tal como lo habíamos concebido, era un gran velador, le digo yo. ¿Un velador? Era lo más claro. La idea era hacer el hardware más tonto posible, para que toda la inteligencia esté en el software. Eso tenía varias ventajas. Una, que en Argentina no podíamos desarrollar hardware muy complicado, porque no teníamos acceso a muchos componentes. Aparte, por supuesto, que no es mi background, el del hardware. Y, por otro lado, se hacía menos vulnerable, porque toda la ingeniería y el know-how estaba en el software, que uno podía eventualmente encriptar. Entonces, por eso que eso dificultaba hacer cualquier ingeniería reversa, en el caso de que ese equipo quede en manos de cualquier persona de la competencia. Así que, bueno, la idea fue esa, se les envió el equipo, y yo en el medio fui desarrollando, cambiando la matemática, y diseñando un cono pequeño, para hacer un topógrafo más chiquito. Y para ellos, en el año 2000, en mayo, o fin de abril, no te puedo precisar exactamente, y finalmente me piden que vaya a Japón para poner, para hacer el maridaje del software con el nuevo hardware que ellos estuvieron desarrollando. Que lo habían desarrollado en cinco meses. Yo les había dicho qué tenían que hacer, y ellos lo hicieron, y a los cinco meses me llamaron y dijeron, venite a Japón. Gabriel, Gabriel, usted mandó, usted mandó su propuesta con todo. Es decir, antes de mandarla, ya habían vendido los derechos de este primer instrumento. Porque estaba entregando... No habíamos vendido nada, lo que habíamos prepactado, que si el equipo era exitoso, un porcentaje pequeño, digamos, de las ventas que surgieran, la comercialización del equipo, iba para nosotros como desarrolladores de la tecnología. Pero la verdad que fue una jugada muy arriesgada, muy inconsciente, por parte mía, porque ellos hicieron una inversión importante, dinero para desarrollar el equipo, y no había certeza de que el nuevo diseño funcionara correctamente. Y bueno, llegué a Japón, fue mi primer visita ahí, con todo lo que eso implica, una cultura muy diferente, a la cual aprecio muchísimo hoy día, y me estaba esperando esta persona que me había visto en Buenos Aires. Me llevaron a un pueblo cerca de la ciudad de Nagano, que el pueblo se llama Nakano, como Nagano pero con K. Me sentaron en una mesa, nevaba, invierno allá, me sentaron en una mesa, tenía tres japoneses mirándome, y yo tenía que hacer andar la computadora que había llevado, con el software, tenía que hacerla andar con el hardware. Estuve trabajando, el primer día no anduvo, que tuve unos problemas, la matemática divergía, y después, al segundo día, logré arreglarlo. Pare, pare, cuando usted llega, ¿qué hardware ve, Gabriel? Porque ellos cogieron el bus, era otro hardware. Era un hermoso equipo, sí, era un equipo hecho con la tecnología propia, en japonés, o sea que era un equipo muy bien diseñado, muy robusto, con un cono pequeño, que ellos habían hecho, le habían hecho una modificación, a lo que yo había pedido, que no servía, y les pedí que lo cambien, pero bueno, estaba todo muy bien hecho. El problema era, que la imagen que yo obtenía de ese equipo, cuando quería transformarla en ecuaciones, digamos, en números, tenía un error. y eso me llevó un día y medio a resolverlo. Cuando lo resolví, empezamos a topografiarnos entre todos. y ellos estaban fascinados. Y ellos estaban fascinados. Y entonces, ¿qué tenía usted en ese instante? Perdónenme, lo entretenido. Sí, no, sí. Porque es que, mire, Gabriel, usted lo dijo, un argentino, ¿cierto? Un físico teórico argentino, que empezó a jugar, para crear un aparato, para poder medir la lágrima, entre el lente y la córnea, resulta creando un topógrafo, para lograr ese objetivo, se aparece por allá un japonés, se lo lleva, ¿qué tiene Gabriel, que puede desarrollar ese software, que no tenían esos japoneses, que se lo llevan para allá, para que lo sincronice con el hardware, con el aparato, y usted con su software? Porque es admirable, Gabriel, quiero resaltar eso. ¿Ves? Sí, bueno, yo, yo conozco muchos ingenieros japoneses, de hecho, la empresa que, yo he trabajado, digamos, he hecho algunos trabajos en común, y he ido a asesorar a una empresa, en Japón muy grande, que tiene más de 270 ingenieros, digamos, trabajando, y el nivel de los, ingenieros japoneses, no voy a decir que no es bueno, pero bueno, no compite con el de un físico argentino, digamos, o sea, en distintos aspectos, tenemos características diferentes, son los otros, en física, la verdad que Argentina tiene un nivel bastante bueno, reconocido, tenemos, bueno, hay dos físicos argentinos, que son miembros del Instituto de Estudios Avanzados de Print, o que es lo mejor de lo mejor, prácticamente, dos chicos de mi edad, con lo cual, tenemos buen background en general, y yo creo que, bueno, por ahí lo que nos potencia, lo que nos anima, un poco, es una dosis de creatividad, una dosis de insolencia, una dosis de creer, de necesidad de crecer, de toda una serie de cosas, que bueno, son condimentos que, muchas veces en el primer mundo, como se lo llaman, no se encuentran, porque, están más con la panza llena, digamos, tienen hambre, tienen la hambre de los latinos, el hambre del latino, de acuerdo, muy bien, así que bueno, la historia, entonces, empezaron a medirse las topografías, sí, y estaba, entonces me dice, bueno, Gabriel, dentro de diez días, está el amido en Milán, vamos a presentar, este topógrafo, el amido, y yo digo, uy, pero, el amido en Milán, yo estaba en Japón, entonces, agarro y trato de, irme a Europa, digo, bueno, me voy a Europa, yo tenía un amigo, estaba trabajando, estaba investigando en Oxford, también físico, y digo, lo llamo a él, me voy a la casa de él, me quedo una semana, y después me voy a, allá, a Milán, entonces, resulta que, era justo la Golden Week, es una, es una festividad, japonesa, muy importante, y es una semana, que, digamos, se cierra el país, la gente viaja, y viaja, así como, nosotros viajamos localmente, la verdad, es que, los japoneses viajan, a Europa, digamos, por poder adquisitivo, entonces, no conseguía vuelos, entonces, ¿en qué terminó la cosa? Me tomé un avión, y me fui para Argentina, me volví a Argentina, fue un 30 y pico de horas de vuelo, llegué a Argentina, con, con, con el sueño cambiado, el estómago cambiado, y a los dos días, me subí de nuevo a un avión, y me fui a Europa, yo sé, 15 horas más, para llegar a Europa, llegamos a Europa, y bueno, y ahí se presentó el equipo, y, y esa fue, la primera presentación oficial, del topógrafo corneal, que se llamaba, 7000, y bueno, y el equipo, creo que al poquito tiempo, ya creo que al 2000, el, 2001, se lanza al mercado, y, internacional, después también se comercializó, bajo otras marcas europeas, y se, vendió durante 13 años, en el, en el, en el medio, en el año 2003, yo me estaba yendo de vacaciones, y estoy manejando en la ruta, que en Argentina, y me llegó un mail de Japón, pidiendo que me vaya a Estados Unidos, a dar un training, a una empresa americana, que quería, que quería, vender, el topógrafo corneal, con la marca de ellos, en el mercado, local, en el mercado americano, y bueno, llegué a destino, estuve dos días, me volví a Buenos Aires, y me fui para, para Estados Unidos, y, y bueno, y ahí empecé, en una relación, con una empresa americana, que es Riker, para la cual, al día de hoy, sigo trabajando, estuve con ellos, les di un training, también les ayudé, con algunos proyectos de ellos, que me preguntaron cosas, hasta que, me pidieron, que sea, consultor, de ellos, part time, fui consultor, part time de ellos, hasta el año 2006, y en el año 2006, me citan, al congreso de la academia, ese año, se hizo en Las Vegas, y el presidente de Riker, viene, me lo cruce, y me dice, mira, el principal motivo, por el cual estoy acá, es, es hablar con vos, me dice, bueno, ¿qué pasa? Me dice, quiero que vengas a trabajar, para nosotros, full time, dice, ¿cuánto dinero querés cobrar? ¿con qué condiciones querés? Y arreglamos, y bueno, ahí arreglamos, y en el año, en enero 2007, arrancó, y ahí dejo de trabajar, para gente de Japón, y Argentina, y me voy a trabajar, para la gente de Riker, en Estados Unidos. ¿Se va a vivir? Allá. No, no, viviendo todo de Argentina, porque yo no me quise ir a vivir allá, entonces, ellos me pedían, que sabían, que yo no quería ir a vivir allá, y me dijeron, bueno, aunque no vivas acá, igual queremos que, que trabajes para nosotros, y yo, los primeros años, pasaba tres meses en Argentina, perdón, tres semanas en Argentina, una semana, en Estados Unidos, y así me mantuve hasta el año 2012, el año 2012, empecé a viajar más espaciado, pero quedarme más tiempo cada vez que iba. Y eso lo mantengo al día de hoy, al día de hoy, mantengo el trabajo de, como investigador, en Riker, allá en Estados Unidos, y se suma también, bueno, en el año 2008, una empresa argentina, de lentes progresivas, su CEO, Mauro Stabile, me conocía del mercado, de haber visto alguna charla, supongo, y pide, digamos, conectarse conmigo, y de nuevo, esa osadía típica del argentino, de decir, quiero diseñar lentes progresivas, y, bueno, yo nunca trabajé en diseñar lentes progresivas, pero, ya había pensado, en una exposición en París, en el año 2005, se me había ocurrido, una manera que podía llegar a funcionar, y bueno, así que, acepta el respecto, Gabriel, para un momento, que es que usted va cambiando, mire, usted sigue trabajando con Riker, empieza como un part time, luego el presidente le dice, en el 2006, no vengas a trabajar conmigo, tiempo completo, lo logra, y quiero conectar ese pasado con el presente, gracias a ese trabajo, Gabriel, y claro, de un equipo, ustedes recientemente, hace un mes, quizás, reciben un premio muy especial, por un desarrollo que hacen, en esta empresa, Gabriel, o estoy equivocado, recuérdeme eso. No, correcto, sí, yo estuve trabajando, los últimos dos o tres años, en un tonómetro, por rebote, y presentamos, en Riker, presentamos, ese equipo, en, en, en la West Vision Expo, en Las Vegas, y, y el equipo tuvo muy buena aceptación, todavía no está disponible a la venta, porque estamos con la tramitación de FDA, pero sí se pudo presentar, tuvo muy buena aceptación, y, y, el equipo ganó el premio, al mejor producto, nuevo, digamos, en, en el, en el área de óptica, y oftalmología, y tuvo muy buena repercusión, también, por el lado de, de los optómetros, que, que visitaron ahí la, Sí, Gabriel, lo vi, es un tonómetro, de aire portátil. No, no es de aire, es por rebote, tiene unos pequeños, que golpean la córnea, y, y en función de la, de esa aceleración del, del, del PRU, uno puede, eh, medir, cuál es la presión intraocular. Ese equipo, eh, la patente del, del sistema de medición, quiere decir, de la matemática de medición, eh, me pertenece, salió la patente en Estados Unidos hace unos meses, eh, y lo, lo que tiene es que estamos trabajando, lo puedo decir, porque ya la patente es pública, eh, aparte de medir presión intraocular, nosotros estamos investigando ahora, pues somos capaces de medir, propiedades biomecánicas de la córnea, como ser viscosidad y elasticidad, y estamos haciendo investigación en eso, con lo cual, eh, va a ser, eh, realmente, novedoso, eh, si en, en poquito, a pocos años, digamos, vamos a, seguramente ampliar las capacidades de, ese equipo, ¿no? Se está trabajando para, para mejorarlo, así que. Si una patente de estas le pertenece a Gabriel Martínez, porque su participación en el producto final fue fundamental. Bueno, Gabriel, muy bien, muy bien, impresionante. vamos a empezar una nueva etapa, y me encanta mucho registrar esto, porque viene una empresa argentina, un empresario argentino, y lo seduce, y se vuelva a la Argentina, como inició usted, cuando viene el doctor Forner, y le dice, hagamos locuras. Muy bien, Gabriel, déjeme hacer un pequeño paréntesis, ¿qué pasa mientras tanto con su vida personal? ¿Se casa? Eh, ¿tiene hijos? ¿Qué sucede? Mientras tanto, porque usted me dice, empezamos más o menos en el noventa y nueve, al dos mil, era un muchachito. ¿Cuántos años tiene Gabriel Martínez? No, yo tengo cincuenta y cuatro años. Bueno, era muchachito, y ahora sigue siendo. Tenía, tenía unos treinta años, ya, pocos años. Muy bien, se casó, tiene hijos, ¿qué sucedió Gabriel? Sí, claro, y fue interesante también, eh, eh, cuando me voy a Japón y vuelvo, y me vuelvo a ir a Europa, resulta ser que justo fue, estábamos con mi esposa comprando un departamento para irnos a vivir juntos, y con quien en ese momento, digamos, no vivíamos juntos, y resulta ser que cuando yo llego de Japón, paso unos dos o tres días en el departamento que alquilaba, donde vivía, me voy a Europa a presentar el topógrafo corneal, y cuando vuelvo, ya vuelvo a la nueva casa. Es como, ella se tuvo que encargar de hacer el trámite, digamos, de todo lo que fue la compra, la mudanza, absolutamente todo. Yo no hice absolutamente nada, porque justo coincidió con el viaje ese que tuve que hacer. Así que bueno, no, y ahí, bueno, fuimos a vivir juntos, pues, varios años después nació nuestro único hijo, y bueno, y tenemos una vida de familia argentina clásica, digamos, con la diferencia que bueno, yo viajo mucho, ¿no? Llegué hace 24 horas, llegué de Estados Unidos, estoy roto, como digo, vuelvo malo, pero, pero bueno, nada, tenemos una vida normal, ya se ha acostumbrado. Estoy acostumbrado, sí, hasta el turno estoy acostumbrado. Muy bien, Gabriel, usted pasa del desarrollo, y esa mente enfocada en desarrollar tecnología para el diagnóstico ocular, lo inspira a poder medir la transmisión del oxígeno, los lentes de contacto, la cantidad de lágrimas que queda atrapada en esa cámara, entre cornea y lente, tiene que medir entonces la cornea para poder llegar allá, y al medir la cornea se da cuenta que existe la topografía y desarrolla su propio método de evaluar la topografía corneal, lo cual le da un éxito impresionante, tanto que un empresario japonés le dice, me gusta, funciona muy bien, y resulta creándose un aparato, una tecnología, y los que les digo, no es nada, mientras eso es muy cierto, y no sé hasta dónde Gabriel lo puede medir, esta tecnología empiezan a aplicarla en otros equipos, porque así funciona, y quizás otras marcas, empieza por una marca, y la empieza a utilizar en otras marcas, la misma tecnología, y no sabemos cuánta de la tecnología que hoy tenemos, en topografía corneal, está inspirada en la creación que hizo Gabriel Martín en Buenos Aires, desarrollando el otro objetivo, otro objetivo, venga Gabriel, antes de pasar al presente, a ir avanzando, ¿qué pasó con la investigación de la lágrima atrapada, de la carne y el lente, y el oxígeno, y lo que querían? Claro, bueno, eso no, la verdad que no, lo seguimos, sí, nada, quedó demostrado, de que era altamente sensible, al volumen inicial de lágrima, y digamos, y podíamos calcular, más o menos, si había o no, una hipoxia posible, después, lo que sí se hizo, fue al topógrafo corneal, le hice un software, para, que existen en otros topógrafos también, por supuesto, pero bueno, yo hice el propio, para diseñar lentes de contacto, o sea, calculaba que lentes de contacto, que lentes de contacto rígida, era la que mejor, se adaptaba a esa cone, en función de su geometría, y permitía calcular, el espesor de lágrima punto a punto, y entonces uno, actualmente existen, ese tipo de equipos, puede predecir un poquito, cómo va a ser el apoyo, de la lente sobre el ojo, y ver la imagen, fluoroscópica simulada, todo eso, lo incorporé, después también a ese equipo, le incorporé, un algoritmo, para hacer el cálculo, de aberraciones, simulado, de cara, anterior de córnea, eso también es, es algo que ya existía, eran muy nuevos, en ese momento, pero bueno, había algunos equipos que lo tenían, yo desarrollé el propio, y con eso también, uno podía saber, si había más aberraciones, de alto orden, de bajo orden, cuál era la aberración, que dominaba, y eso daba una idea, también, de cuán exitosa, podía ser una, corrección, refractiva, aérea, o si era necesario, recurrir a una lente rígida, un poco, anticiparse a eso, ¿no? Por ejemplo, el que la tocó, suele tener más alto, y ese tipo de cosas, bueno, se fueron sumando herramientas, pasemos a los lentes octáneos, le dicen, ahora pensemos en crear software, para diseñar lentes progresivos, que alimenten una máquina, que se llama Freeform, ¿qué pasa ahí, con esa propuesta, que le hace Mauro Estabilo? Bueno, yo tengo tiempo ocioso, digamos, porque, bueno, hago mucho home office, como describí antes, entonces, Mauro Estabilo me contacta, y yo le dije, bueno, hay gente que en mi lugar, estaría jugando al gol, yo no sé jugar al gol, hacer ecuaciones, para la lente progresiva, ahí contacté, a una doctora en física, que había trabajado, habíamos hecho algunos trabajos juntos, que es la doctora, Silvia Comastri, con mucha experiencia, en el campo de la óptica, y le hice la propuesta, le digo, mirá, si querés, nos ponemos a trabajar, y bueno, y en cuatro o cinco meses, sacamos un modelo matemático, bastante original, porque trabaja en el continuo, en lugar de trabajar, sobre algunos puntos discretos, de la lente, y bueno, una vez que se hizo el modelo matemático, hubo todo un trabajo de software, hecho por gente, que se dedica a eso, como el doctor Ferbacio Pérez, como Pablo Sestalo, hay un montón de gente, trabajando en software, aplicando la matemática, que nosotros habíamos desarrollado, y bueno, y resulta ser, que curiosamente, la matemática funcionaba muy bien, y bueno, en el año 2, pero tomó un tiempo largo, el desarrollo de todos los software, necesarios, para crear esas cosas, esas lentes, y recién pudimos hacer pruebas, en pruebas clínicas, en el año 2014, prácticamente, y en el año, si mal no recuerdo, en el año, sí, más o menos 2015, aproximadamente, se lanzaron las lentes, al mercado local de Argentina, después de las pruebas clínicas, y como fue tan bueno, tan exitoso, el lanzamiento acá, en el año 2016, salimos a ofrecer, la tecnología de diseño al mundo, y bueno, y hasta el año, hasta el día de hoy, en el año 2021, hemos tenido, tenemos, bueno, clientes, en casi todo el mundo, tenemos, clientes, de la talla, del US Army, por ejemplo, que tiene un territorio óptico, en Europa, y en Alemania, y bueno, trabajan con nuestras lentes, tenemos, se hacen, somos una empresa nueva, en este ambiente, pero bueno, ya tenemos más de 4 millones, de lentes por año, que se hacen, en todo el mundo, de lo que es nuestro diseño, nuestros diseños son varios. Gabriel, me perdí un poquito, en la parte histórica, de la creación, de este proyecto, de lentes progresivos, de generar el software, en el 2008, empieza usted, a trabajar la investigación, de lentes progresivos, o de cuándo. Claro, aproximadamente 2008, empiezo con la doctora Comastri, a hacer ecuaciones, digamos, papel y labio. Tardan 6 años, Gabriel, trabajándolo. Sí, en realidad, el modelo matemático, lo hicimos en poco tiempo, más o menos en 6 meses, ya teníamos, un buen modelo matemático, pero, lo que pasó, es que todo el trabajo, de software, que necesitamos, para, para que eso, se pueda, que digamos, para que un generador, uno apriete un botón, y salga una lente, se necesitó desarrollar, mucho software, y, y bueno, y todos los que trabajamos, en ese momento, trabajamos part-time, en el proyecto, o sea, éramos todos, que hacíamos esto, porque, no sabíamos, hacer un deporte, recreativo, ¿no? O sea, no es que, trabajábamos full-time de esto, así que, llevó un poco más de tiempo, más tiempo de lo normal, pero, pero bueno, el trabajo, terminó siendo muy, muy exitoso, ¿no? Y hoy no son, muchas empresas, se habrán, una, no más de una docena, de empresas, en el mundo, que realmente, diseñan, que tienen, diseños propios, y bueno, y, nosotros, digamos, somos una, una de ellas, ¿no? De los participantes, y lo están haciendo muy bien, Gabriel Martín, cuando pasa, al mundo de los lentes oftálmicos, tiene que volver también, a, a ese reto, de conectar su software, con un hardware, un hardware, que prácticamente, ya está inventado, y, y no sé qué tanto, podría llegar usted, iba a tocarse esa hardware, esa cuchilla de diamante, que recibe una orden, de su diseño, ¿qué, qué reto encuentra en ese instante? Así como le parece, el hardware del topo. Claro, esa, esa no es la, no es una parte, en la que, digamos, a mí, me haya tocado, muy de, de cerca, digamos, no es la parte que yo trabajé, pero sí, es fácil, porque existe todo un protocolo, que es el protocolo, de la Vision Council, que, lo que hace, establece, el protocolo, precisamente, de comunicación, entre todos los programas de diseño, y los generadores, con lo cual, digamos, no fue algo que tuvimos que inventar nada, simplemente cumplir con el protocolo, digamos, el valor agregado, tiene que ver con, con la invención, corre por cuenta de la matemática, que permite hacer los diseños. Perfecto. Bueno, Martín, pues mire, yo sé que se queda muy corto, con todo lo que ha hecho, porque sé que, ha tenido usted trabajos también con la NASA, Martín. Bueno, en realidad, no yo trabajo con la NASA, sino que Riker, estuvo haciendo un proyecto con la NASA, y yo, digamos, estuve involucrado en ese proyecto, y, después, la relación entre Riker y la NASA, terminó, y, entonces, yo me cargué al hombro el proyecto, con un físico chino, que trabajaba también en Riker, y, bueno, tuvimos unos resultados interesantes, midiendo, oximetría de retina, con una tecnología, muy novedosa, que, que, que en ese momento, era relativamente nueva, que se usa a veces para espionaje, o para la parte, aeroespacial, o, o demás, pero, sí que desarrollamos nuestro propio hardware y software, con eso, e hicimos mediciones de saturación de oxígeno en retina. Mediciones de saturación de oxígeno en retina, y me imagino que, los astronautas, cuando hacían sus viajes. No, en realidad, la parte, la utilidad que tiene, para el lado de la astronomía y demás, es, en hacer estudios espectroscópicos, de visión de estrellas, o, de reflexión de luz en planetas, también se usaba para, espionaje, porque, tiene la particularidad de que uno saca una foto, con este sistema, y después se puede procesar, uno puede mandarla, por correo electrónico, esa foto, y esa foto se puede procesar, en otro país, y de esa foto, pueden sacar, lo que llamo un hipercubo, es, en términos espectrales, significa, cada píxel de la foto, qué longitudes de onda, había, en ese momento, le llegaron a la cámara de fotos, para que ese píxel sea del color que es, entonces, eso permite, por ejemplo, hay un gran secreto, dando vueltas, tengo entendido, que es el lanzamiento, del combustible, de estado sólido, que se usan los cohetes, por ejemplo, bueno, si uno quiere saber, por ejemplo, qué combustible está usando, un determinado país, y obviamente eso no lo dicen, uno puede mandar, en todo caso, un espía a ese país, sacar una foto, del cohete, en lanzamiento, esa foto, por correo electrónico, otro lado, y de ahí, lo que surgiría, es, se hace el análisis de esa foto, y se puede sacar, el espectro de emisión, del combustible utilizado, con el espectro de emisión, se podría, por ejemplo, saber, cuáles son los componentes, del combustible, que estaban usando, y eso, contiene valor, por lo tanto, tenía aplicaciones, varias, esta tecnología, también fue un proyecto divino, tengo mil anécdotas, sobre él, obviamente, no nos va a dar tiempo, pero, es mucho lo que, lo que hemos hecho, y bueno, es mismo. Tranquilo, pasemos al siguiente, ¿qué otro, qué otro equipo, qué otra tecnología, estuvo trabajando, Claudio? Bueno, que, que no, no, no salieron al mercado, puntualmente, pero sí, y desarrollamos, en forma experimental, un averrómetro ocular, bueno, este, este hiperespectrómetro, y después, bueno, colaboré, todo el tiempo, colaboró con algoritmos, menores, para cosas diversas, en la empresa, colaboré con el algoritmo, de un SPR, que es un equipo, para, que se utiliza, digamos, para medir la afinidad, entre, antígenos, anticuerpos, y bueno, nada, y una señal, y me pidieron, que haga el algoritmo, para detectar exactamente, una particularidad, de la señal, y bueno, usted trabaja en eso, trabaja en varias cosas, eso, eso nos lleva al presente, Gabriel, perdóneme que lo interrumpa, cuando usted menciona, sus algoritmos, y nos ha mencionado, en diferentes momentos, nos lleva a algo, que ya el mundo conoce, y es una palabra, una frase muy popular, inteligencia artificial, y es lo que usted, ahora está trabajando, también Gabriel, inteligencia artificial, cómo alimentar, estos algoritmos, con diferentes informaciones, los símbolos, los números, las letras, las imágenes, para crear una respuesta, del software, ¿no? ¿Cómo va esto, Gabriel? Y usted está logrando, involucrarlo, con el sector óptico, con los lentes oftálmicos. Bueno, sí, estamos trabajando, en eso, sí, es un proyecto, muy lindo, la verdad, voy a tratar de contarlo, brevemente, con las manos, a ver si, se logra entender, lo que nosotros, cuando se diseña la lente progresiva, no importa el diseñador, y más allá de la matemática que tenga, podemos pensar que, se establecen condiciones ópticas, en algunos puntos, no importa infinitos, o algunos puntos discretos, y lo que nosotros sabemos, que una lente progresiva, todo el mundo sabe, que una lente progresiva, no puede, tener ausencia de aberraciones, quiere decir, toda lente progresiva, necesariamente, va a tener, aberraciones en algún lugar, entonces, lo que se hace, es, se le dice a la matemática, decir, bueno, yo entiendo, matemática, que vos no podés garantizarme, astigmatismo cero, toda la superficie de la lente, te voy a pedir, te voy a pedir, que le des más importancia, a este punto, un poquito menos a esto, un poquito más a este, y así se van creando, los campos de visión conocidos, de la lente progresiva, ya los puntos, en donde, yo le pido, más fuertemente, a la matemática, que tenga bajo astigmatismo, son los puntos, de campo, son las zonas de campo de visión, y los puntos, donde yo le, le permito a la matemática, relajarse un poco más, es donde aparecen, las aberraciones, y que siempre están, relacionados, a estar, a los lados, digamos, de la progresión, ahora bien, la pregunta es, exactamente, cuánto peso, le atribuyo yo, a un punto, o cuánto peso, le atribuyo yo, a otro, si a uno le digo, por ejemplo, de escala 1 a 10, que me interesa 4, pero la lente, que yo obtengo, es la mejor posible, si le pongo 4, o si le ponía 3 por 9, por ejemplo, también, era buena, o era mejor, o era peor, eso fue una duda, nosotros, tenemos ya todo un bademé, que la verdad, funciona muy bien, pero era una duda, que tenía en la cabeza, que me daba vuelta, y hace unos 3 años, 4 años, estábamos viajando, hacia Hong Kong, con Mauro Stabile, para presentar, en un congreso, nuestros productos, y en el avión, se me ocurre, estábamos yendo de, si mal no recuerdo, de Dubái a Hong Kong, se me ocurre, cómo aplicar, un algoritmo, que está bajo, el paraguas, de la inteligencia artificial, que son algoritmos evolutivos, algoritmos genéticos, para resolver este problema, y encontrar, los pesos, óptimos, para una dada, un dado diseño de lente, básicamente, el trabajo que hicimos, cuando volvimos a Argentina, fue, desarrollar, o sea, entender a cada, a una lente, a cada diseño de la lente, como un organismo vivo, que el diseño, de un diseño específico, está caracterizado, como pasa con los organismos vivos, por un genoma, nosotros ahora, estamos más acostumbrados, a escuchar temas, que tienen que ver, con la genética, por el maldito coronavirus, pero bueno, básicamente, lo que hicimos, es, cada diseño óptico, tiene un genoma correspondiente, los genomas, tienen, tienen genes, tienen alelos, tiene todo lo, típico, que tiene el gen, de un ser humano, con la diferencia, que bueno, tiene algunas propiedades diferentes, y, lo que hicimos entonces, fue, generar poblaciones, de diseños, hacerlos interactuar entre ellos, tener hijos, adaptarse a un entorno, hacerlos mutar, todo eso, se hace, en una supercomputadora, que, que tenemos, alquilamos, en la nube, porque son procesos, sumamente costosos, en términos de, de uso de recursos, de computadora, y bueno, básicamente, ese parte de, un conjunto, un conjunto de condiciones, que uno quiere, para obtener la mejor lente posible, de una población de lentes, una población de lentes, es un conjunto de diseños, que podrían ser parecidos, a la solución, que uno quiere encontrar, y se los hace, evolucionar, como si se hiciera, evolucionar, a un conjunto de seres humanos, o, o de animales, durante unos años, tener hijos, algunos mueren, los mejores adaptados, al sistema, van a tener más hijos, los peores van a morir jóvenes, y así, después de horas, y horas, y horas, y días, de procesamiento, en computadora, la población, se transforma, en la población, bastante homogénea, quiere decir, que, todos, los individuos, de la población, prácticamente, son iguales, entre sí, y, esa, es la solución, al problema, quiere decir, ese es, el diseño, del ente, que mejor, representa, las condiciones, que nosotros deseábamos, y con que hicimos correr, el algoritmo, inicialmente, esto, es explicado, muy breve, y, muy, sin detalle, muy con los dedos, pero, a mí me parece, fascinante, porque, los diseños, que terminan surgiendo, no son diseños, hechos por mí, sino, que son diseños, hechos, por la evolución, partiendo, de un conjunto, una tribu, de lentes, que nosotros, a veces, contaminamos, con amebas, como decimos, que son diseños, que tienen, que son diseños, no útiles, pero, que tienen, particularidades, matemáticas, que nos permiten, de alguna manera, poder, hacer que, digamos, que el conjunto, que la población, evolucione, de una manera, más acertada, y, bueno, básicamente, eso es lo que, lo que hacemos, y, hemos obtenido lentes, diseños de lentes, que ya estamos usando nosotros, ya con la edad, se imaginarán, que soy presbita, y, realmente, han sido muy exitosas, que se logra, una tasa, bajísima, de aberraciones, por adición, y, bueno, estamos, estamos muy contentos, por, por, por el resultado, y, aparte, por lo, lo lindo, lo, lo emocionante, por lo menos, que a nosotros, nos resulta, este tipo de, de algoritmos, y, y, bueno, y cómo pudimos, de alguna manera, aplicarlos, al problema, de la óptica, obstálmica, para, hacer mejor el diseño, carambas, Gabriel, esto no es fascinante, esto es espectacular, es que, usted está hablando, de una evolución, impresionante, que nunca va a terminar, Gabriel, porque, usted sale, usted crea un software, unos algoritmos, alimenta la matemática, y le dice, mira, aquí le doy, este diseño viejo, el que creamos hace 10 años, o 20, ahora le doy, el de hace 9, luego el de 8, luego el de 7, saque lo mejor, que tenía este, sume solo a este, y vaya creando, de cada cruce, una nueva familia, y luego, cruza la nueva familia, y el sistema, empieza a crear cruces, a sacar, lo peor, lo que no servía, a dejar lo mejor, y sigue cruzando información, Gabriel, usted dice, le metemos virus, le metemos, amivas, 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 y parásitos, para generarle trampas, y él tiene que superarlos, y resultan sacando, una propuesta, de diseños, por inteligencia artificial, que va mucho más allá, de los simples datos, que estamos nosotros, acostumbrados, a escuchar, inteligencia artificial, esto es, esto es construir la vida, yo no sé cómo, llamarán ustedes, la vida evolutiva, Gabriel, con base en el pasado, el presente, van construyendo, lo que viene en el futuro, si, la idea es, poner condiciones, de muy alto nivel, o sea, que yo le pida, haga requerimientos, de muy alto nivel, a la lente, quiere decir, quiero un campo, con estabilidad, de potencia, y aberraciones, de este tamaño, en tal lugar, quiero, digamos, ese tipo de cosas, que son muy generales, diseños, ya no lo hace, un diseñador humano, lo hace, este mecanismo evolutivo, entonces, eso es, es el gran paso que tiene, o sea, que, se diseña solo, de alguna manera, digamos, nosotros ponemos las condiciones, de muy alto nivel, pero, el algoritmo, que creamos, tiene la capacidad, de, en base a esas condiciones, que nosotros le pedimos, y a la matemática, de diseño, que hace, forma parte de, digamos, de lo que es la matemática nuestra, crear, la lente, que reúna las condiciones, o más parecido, a las condiciones, que nosotros le estamos pidiendo. Claro Gabriel, es que para ser prácticos, absolutamente prácticos, Gabriel le dice, quiero que vea muy bien, de lejos, quiero que vea muy bien, de cerca, y no quiero que tenga astigmatismos. Claro, bueno, eso no lo vas a lograr nunca, con ninguna lente. Pero usted, usted se lo pide, y esta, y este software, esta inteligencia artificial, que usted desarrolló, empieza a cruzar, todo lo que tiene, tiene sus genomas, genomas, y bueno, no, es una locura Gabriel, me quedo un corto de palabras, para describir, lo que ustedes han creado, en la vida práctica, como optómetra, lo que veo, es que ustedes, están detrás de la perfección, con base, en todo lo que se ha construido, en todo este tiempo, y lo mejor de todo, es que esta perfección, se alimenta en el presente Gabriel, porque ustedes, siguen trabajando, entonces todos los días, hay una evolución, hacia una nueva familia, de diseño. Sí, nosotros la idea, es un poco, hacer, llegar a un algoritmo, que, no que reemplace al humano, pero que, que tenga, sea suficientemente robusto, como para que nosotros, podamos, seguir creando diseños, de una manera, muy sencilla, ¿no? Y, por eso estamos, perfeccionando, todo este algoritmo, con, con mutaciones, que son, también, la mutación, es muy conocida, por el tema del coronavirus, ahora, nosotros ya estamos, haciendo mutaciones, de lentes, cambiando, por nucleótico, o, también teníamos mutaciones, que le ponemos nombre, divertido, por ejemplo, no sé, la mutación de un japonés, en Suecia, ¿no? Y bueno, ¿qué significa eso? Que agarramos una lente, y agarramos su genoma, y le hacíamos un cambio brusco, en su genoma, muy violento, y lo tirábamos de nuevo, en la población, ¿no? Entonces, y bueno, y eso lo que hace, es, ampliar el espacio de búsqueda, y bueno, si esa mutación, terminó dando un individuo, con capacidades, exitosas, para adaptarse, al entorno, que en definitiva, es cumplir con las condiciones, que nosotros le requerimos, iba a hacer que la población, se incline hacia ese lado, porque, ese diseño, iba a tener hijos, y sus hijos, iban a tener parte del genoma, de ese diseño, así que bueno, un poquito eso, es el trabajo, que hemos hecho, estos últimos años. Daniel, Gabriel, ¿ese lente ya está en el mercado? No está en el mercado, la íbamos a lanzar al mercado, en febrero del año 2020, en la Mido, teníamos una charla, ya agendada, con todo perfecto, y apareció la pandemia, así que, y nos pareció, digamos, nos pareció, que es un lanzamiento, de suficiente importancia, como para no hacer, un lanzamiento virtual, con uno más, no es un diseño más, estamos lanzando, una tecnología nueva, una nueva manera, de diseñar lentes, y queríamos darle, esa categoría, y es por eso, que nos quedamos, medio como, que hacemos, la lanzamos, prematuramente, de manera virtual, o esperamos a que se abran, los congresos internacionales, hoy por hoy, la idea es lanzarla, entonces, Mido 2021, ya tenemos el stand, tenemos todo, crucemos los dedos, porque la situación, sanitaria en Europa, y en Italia en particular, permita que se haga la feria, y podamos cumplir con eso, y si no, tendremos que lanzarla, de manera virtual, pero bueno, a nosotros, nos entusiasmaba mucho, el poder, explicarla, la tecnología, y que la gente, vea, interactúe, toque, el resultado final, de todo, un proceso evolutivo, como es el que hemos desarrollado, hay que estar loco, para llegar a crear, un poco así, un poco, y tener mucha pasión, en lo que hacemos, nosotros tenemos, el honor, y el orgullo, de contar con usted, en Colombia, el próximo 18, y 19 de noviembre, Gabriel, le va a hablar, a los laboratorios ópticos, venga Gabriel, es que, esta conversación, no la habíamos tenido, usted y yo, hemos hablado, y usted va contando, sus ideas, y él vive sin tiempo, entonces, como que tiene que hablarle, uno rápido, es una locura, esto tenemos que presentarlo, presentárselo, a los propietarios, y a los laboratorios, Gabriel, ahora hablamos, por el privado, porque esto es apasionante, genial, y ha contado así, como lo ha contado, y lo cuenta muy fácil, se ve re bien, pero me imagino, la cantidad de megas, de consumo, de tiempos, en fin, una locura, bien, Gabriel va a ser, nuestro personaje, de franja visual, de la revista, en la siguiente edición, porque se merece, un reconocimiento, yo lo felicito, Gabriel, le agradezco también, y le agradezco a la vida, que nos haya puesto, este físico, con la óptica, y con el diagnóstico, la optometría, la oftalmología, porque la ha evolucionado, vamos a hacer, su reconocimiento, ojalá podamos entrevistarlo, muchas veces, para hablar temas específicos, para que la gente, vaya entendiendo, un poco mejor, y además, aquí Gabriel, para que seamos orgullosos, de nuestro talento latino, que está a un nivel, superior de otros, de otras regiones, en donde nosotros, nos veíamos como inferiores, eso me encanta, maestro, así que lo vamos a divulgar mucho, gracias, por este tiempo, Gabriel, mi hijo, no puede ser otro día, no tan seguido, que llego, creo que llegó el sábado, o el domingo, me decía, llegué el sábado a la noche, 11 de la noche, no hermano, nada, lo felicito, y le agradezco, y vamos a seguir en contacto, Gabriel, un abrazo, bueno, te agradezco, te agradezco mucho a vos, por invitarme, por interesarte, lo que hacemos, lo que hago, en particular, y bueno, y a todos los que estén escuchando, vamos, esto sale, esto sale, pica en un Facebook Live, está en grupo, franja.com, va para YouTube, para YouTube también, y no, esto vamos a hacerlo conocer, Gabriel, porque es muy, muy interesante, así que un abrazo, amigo, mucha suerte, bueno, muy pronto, te estamos viendo, muchas gracias, y saludos a todos, y a ustedes, en América Latina, gracias por estar con nosotros, en Salud Visual, y tenemos otro programa, el próximo jueves, así que hasta pronto. Aquí termina Salud Visual Hoy, el magazine del sector óptico, te esperamos en nuestro próximo programa.